Soy Nuria, del Máster de Geofísica. Durante los primeros meses de mi estancia aquí he podido poner en práctica todas las cosas que vemos en clase, ya que mi formación no se basa solamente en estar en una aula y escuchar al profesor, sino que también salimos al campo y hacemos prácticas de campo poniendo en práctica todo lo que vemos en clase. Hemos estado en el Reino Unido, hemos estado en los Alpes, en los Pirineos, al centro de Francia, haciendo diferentes estancias, prácticas de campo en geofísica, en geología, geología estructural, sedimentaria. Lo que vemos en el campo son todas aquellas cosas que nos enseñan en clase que uno se las puede imaginar, pero en el campo vemos la realidad en sí. En mi clase hay mucha gente de todo el mundo, de muchas nacionalidades diferentes, y cada cual tiene una diferente formación, un diferente background, y entre todos nos ayudamos. El hecho de tener que convivir entre nosotros también implica conocer muchas culturas diferentes, que es también no solo a nivel geológico, que es lo que implica un field trip en geología o en geofísica, sino que también a nivel cultural.